Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Debo confesarles que venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y también me trae lindos recuerdos de alguien que me enseñó a amar a Córdoba y a este Imperio del Sur, de alguien con quien compartí muchos sueños que hoy ya no está, pero seguramente desde el cielo debe estar soñando que el 10 de diciembre empecemos a construir esa Argentina de la Unión Nacional por la que tanto peleó el querido amigo José Manuel de la Sota. Y quiero agradecerle a Juan y a todos los intendentes y a todos los intendentes que hoy trabajan para federalizar un beneficio que estaba concentrado solo en el AMBA y que de alguna manera es parte de esa historia de reclamos de los cordobeses y las cordobesas, de sentir que muchas veces desde Angelos hasta acá el Estado Nacional no le daba a Córdoba lo que Córdoba merecía, sentía que merecía o le correspondía. Y hoy damos un pequeño paso en algo que es muy caro al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, que es especialmente sensible al bolsillo, a la vida y a la movilidad de las personas con discapacidad, pero además que representa un acto de estricta justicia por el esfuerzo y el enorme aporte que hace con el pago de impuestos la provincia de Córdoba al gobierno nacional y al Estado Nacional. Alguien podría pensar con justa razón que llega tarde, muchos años de la idea del reclamo no escuchado y el desencuentro. Y quiero desde acá, desde Río Cuarto, empezando mi visita a Córdoba, asumir un compromiso, si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde. Quiero que sea en el trabajo conjunto, en el diálogo, en el consenso. Y quiero agradecerle a todos los intendentes que hoy están acá. Hay radicales, hay peronistas, hay de hacemos por Córdoba, hay vecinalistas, porque el símbolo de construcción de la Unión Nacional nos tiene que permitir ver por un lado a empresarios y trabajadores del transporte juntos trabajando por mejorar el servicio. Nos tiene que permitir ver a distintos actores y sectores de la dirigencia política cruzando transversalmente nuestras diferencias cuando se trata de construir el encuentro de los argentinos para resolver un problema. Y quiero también agradecerle a alguien que hoy decidió acompañarme en el trabajo de estos últimos días. Gracias querido Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta. que de alguna manera con esa vocación de construir desde el centro, pero sobre todo con esa mirada federal, viene a ayudarme a tratar de transmitirle a los y las argentinas que empieza un tiempo nuevo. Creo de verdad que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Y me asusta y me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar a 722 pesos el boleto de colectivo, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Es condenar a la PyME y a la producción a perder competitividad. Es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar. Y Argentina es un país que tiene, entre otras cosas, biocombustibles para aportar y crecer. Por eso dentro de un ratito, en Bio4, vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento de los biocombustibles en la Argentina. Y quiero por último agradecerles. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el Poder Central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba como corazón de nuestro país sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes, trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional que abrace definitivamente a todos los cordobeses. Muchas gracias.